Energías renovables. En Ciudad Humana, por AM1220 en Ecomedios, nos dedicamos a ver todas estas energías renovables que les podemos introducir a los argentinos, que podemos nombrarlas, que podemos llevárselas a su casa. En este caso, un parque eólico en Bahía Blanca, la Castellana, que aporta 100.000 hogares o va a aportar la energía para 100.000 hogares. Estas energías renovables, en este caso producto del viento, son las que necesitamos que se vayan distribuyendo a lo largo del país. Energía renovable que puede venir del lado del sol, con energía solar, como es el parque solar Las Lomitas, en San Juan, que se inauguró y se va a ir el presidente, también quiere ir dentro de muy poco, a trabajar con estos nuevos emprendimientos. Dos millones y medio de dólares de inversión en estas empresas que van diciendo, apostamos por un mundo más limpio. También podemos hablar de energía hidráulica y acá sí, tengo una vasta experiencia desde el Chocón, pasando por el Atuel, a Yacyretá y a diferentes lugares de nuestro país, en donde es el agua, es el cauce de los ríos el que hace mover esas turbinas y que se produzca la energía mejor, la energía renovable, la energía que no se termina, que es la otra, la energía convencional que sale de la cigüeña que vos ves cuando estás viajando por el sur, la que saca el petróleo, la que se distribuye después al país, esa energía que va a dar el derivado de los fósiles, que va a dar nafta, va a dar los diferentes tipos de combustibles. Y por último, vaca muerta, que no es una energía renovable, es una energía no convencional, somos uno de los países más importantes, creo que el cuarto en el mundo en tener energías renovables y cuarto en el mundo de energías no convencionales, vaca muerta, gas y petróleo, que hay que sacarlo de una manera diferente, que hay que sacarlo con mucha producción de agua, vamos a ver cómo repercute esto, si no es muy negativo sobre el medio ambiente, pero lo cierto es que está creando muchísimo empleo, 75 empleos por día en este 2018, produjo vaca muerta y se dice que a lo largo va a tener unos 500.000 puestos de trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? Energía renovable para que sea más limpio, parques eólicos como en Bahía Blanca, en el sur, cuántos lugares, mismo en Tandil, fuimos hace poco en las vacaciones de invierno y veíamos esos lugares en donde se pueden poner esas turbinas que generen nueva energía renovable, más limpia para todos, cambiar el paradigma que se empieza a producir, hay muchos lugares en nuestro país que se puede hacer lo mismo, me bajaba del aeropuerto en Mendoza y leía el cartel que decía la tierra del sol y del buen vino, no se puede hacer tan bien en Mendoza, en Salta, con esa radiación que llega, no podemos tener más parques solares y toda esa energía que sale de nuestra tierra y que en algún momento se va a acabar, no se acabe más, es un mensaje que compartimos en Ciudad Humana los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios AM 1220. ¡Gracias!